La nave Acuario se ve obligada a suspender sus tareas de rescate, luego de dos meses atracada en el puerto de Marsella sin obtener bandera, y mientras hombres, mujeres y niños siguen muriendo en el mar. Anunciaron este 7 de diciembre las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras decide terminar el proyecto de Acuario después de años y particularmente estos dos últimos de ataques repetidos por parte de gobiernos europeos y específicamente el gobierno italiano en esta última fase. Todo tipo de acusaciones, todo tipo de obstáculos nos han retirado la bandera. Por tanto, el proyecto a día de hoy ya no es viable. Esto solo va a traer más sufrimiento, más mortalidad a la crisis de los refugiados y en Médicos Sin Fronteras seguiremos con nuestro empeño de intentar salvar vidas y aliviar el sufrimiento en esta crisis que pasa aquí en nuestro mar. Este año al menos 2.133 personas han muerto en el Mediterráneo y la gran mayoría salió de Libia. Médicos Sin Fronteras señaló que desde el inicio de sus actividades de búsqueda y rescate en el mar en febrero de 2016, la nave Aquarius ayudó a unas 30.000 personas en aguas internacionales entre Italia, Libia y Malta. El último periodo de catividad del barco concluyó el 4 de octubre de 2018, cuando llegó a Marsella tras socorrer a 58 personas. Notimex.